Ok, class, hello, good evening. Estamos muy puntuales. Happy Monday to everyone. Here we go. Ok, we already are four in the class. Vamos a hacer el repaso. Si gustan, mientras llegan sus compañeros, para no perder ni un minutito, vamos a ir dando ya inicio. Hacer el repaso de la class number eight. Ya este día, vamos a iniciar una sección nueva, la section number four. Vamos apenas por la mitad del módulo. We are still missing eight classes. In today's class, we are going to cover the first topic of section number four. He visto que ya varios incluso han adelantado varios ejercicios de la sección cuatro. Incluso la sección cinco me notificaban la semana anterior algunos que ya habían avanzado hasta la sección cinco. La motivación es esa, ¿verdad? De que nos apoyemos entre todos para que vayamos complementando hasta la sección cinco. Para que sus diplomas puedan ir saliendo. Que sean los primeros grupos que salgan los diplomas y no tengamos ese retraso. No olviden que estamos ahí siempre a la orden. Los compañeros también veo que interactúan mucho en el chat. Para poder apoyarnos en los ejercicios. Ya vienen llegando. ¿Qué puntuales clases? Good evening to everyone. Happy Monday, by the way. How are you tonight? How do you feel? Do you feel okay? So, so. How do you feel today? I'm good. You're good. Hi, good evening. Flavio, gracias por el esfuerzo, Flavio, de conectarse, aunque no tenga luz eléctrica ahí en su casa. Se agradece el esfuerzo, clase. Vamos entonces a estar iniciando. Section number four. We were introducing the first topic of section number four on Thursday. Veíamos el tema que les decía yo. Vamos a estar ocupando tanto en el principiante tres como en el siguiente módulo, el pre-intermedio uno. Entonces, sí es bueno de que le pongamos, pues, un poco de énfasis a estos temas. Bueno, tal vez este será nuestro tema principal. Este más que todo es vocabulario. If you see, to talk about what people hate to do. Sí. Podemos revisarlo también, pero básicamente el tema esencial de la section number four, it's about the simple past. Remember, we are going to be introducing examples by using just regular verbs. Verbos irregulares va a venir un poco más adelante. So, let's listen. Después de esto, revisamos la asistencia. Ready? Here we go. Here we go. Here we go. Bien, antes de ir a la práctica Vamos a volver a la conversación Esto es Michael y Jennifer ¿Qué es el título de la conversación? ¿De qué se trata la conversación? I didn't study Yo no estudié Yo no estudié I didn't study, ¿is it Michael who didn't study or Jennifer? Michael ¿Quiénes serían ustedes? ¿Serían Michael o Jennifer? En las situaciones reales In my case, I guess I'm Michael I'm always lost Michael, ya me ha pasado I didn't study I didn't get ready for a test Interesting Revisemos entonces verbos que ustedes reconocen en pasado No en presente Pasado, vamos Let's check the conversation I'm going to be underlining Yo subrayo los ejemplos Yes En pasado Simple past Vámonos en orden Hay ejercicio En orden Aquí ¿Será que hay alguno por acá? No, Ryan y Michael No, no hay ninguno Sigan revisando las líneas Hello Jessica Roxana Roxana, Ryan Jessica No sé si es mío o es usted ¿Alguien más chicos que tenga el problema de escuchar? Yo se escucho bien Sí No se escuchó todo lo del No se escuchó lo de la plataforma Lo de la plataforma No se escuchó nada Ah, pues soy yo Entonces voy a reiniciar Vamos a ver Revisemos Probablemente No cargo bien el video O no compartimos el audio Y no me dijeron Vamos a ver Here we go Gracias por avisarme No se preocupen Vamos iniciando la clase apenas Aquí está entonces I didn't study Escuchémoslo una vez más Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? No, no se escucha nada Yo lo leí en mi mente Yo lo pronuncié Ahora sí Vamos a ver ¿Cómo se dice ahora? Hola Jennifer ¿Tienes una buena idea? Ahora sí That's weird Porque sí Se estaba compartiendo el audio Pero bueno Aquí vamos I didn't study Let's listen And practice Hi Jennifer Did you have a good weekend? I just watched television All weekend I just watched television All weekend Interesting Ok, ahora sí Ahora sí Revisemos antes de la pronunciación Los verbos en pasado Aquí les muestro uno Have Have Can you see or identify any other Que en pasado Yes Yes Simple past Exercise Shopping Exercise Is right here Exercise Did you say shopped? Ok, shopped Is right here Cleaner Cleaner Visited 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 Yo veo otro spray Watched This one Ok, watched Did 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 ¿Sabes que me dijeron did? Falta uno Lo veo por ahí Estadio Estadio Yes, yes, yes That's the one that I was missing Estadio How about tired? ¿Qué piensan de esto? ¿O será un adjetivo? I feel A little Tired This is an Adjective Adjective No vayamos a confundir Solo porque termina con ed Que es un verbo en pasado Not really De que me dices Me siento ¿Cómo describo El ánimo de alguien? Describo Una estación O cualquier otra descripción ¿Verdad? Lo califico con Adjective So this is not Bien Nadie me lo dijo Pero para que no quede esa duda Si tired Is A verb in the simple Past or not It's not Had Exercised Cleaned Shopped Visited Studied Watched Teacher ¿Cómo los pronuncio? Fácil Vamos a ver esas reglas De pronunciación Here we go So what happened to Michael at the end? ¿Qué dijimos de Michael? ¿Qué le pasó? What happened to him at the end? He Didn't He didn't study He didn't study ¿Qué hizo en lugar de estudiar? What did he do? He Watched TV He watched TV All Weekends Interesting conversation Ok Let's see Before we practice With the exercises Vámonos a Un poco de escritura Luego ya redactamos oraciones Cuando me sienta Más seguro y segura De cómo pronunciar Y escribirlas Here we go Simple past statements Continuación del tema De El día jueves Al final de la clase I was explaining On Thursday Actually We were making a comparison ¿Se acuerdan? Comparábamos El present simple And the past simple Estructuras muy similares Lo que varía Es el verbo ¿Verdad? El orden Es el mismo Subject Verb Complement Si quiero hacer negaciones Necesito un verbo auxiliar Si necesito hacer preguntas Necesito un verbo auxiliar En ambas estructuras Simple present En simple past Lo que cambia es El verbo Es una variante Que para el presente Debo de cuidar La tercera persona Aquí She and it But for the simple past It's going to be The same Spelling The same verb In the simple past For all of the subjects Poco más fácil acá And we were also explaining Take a look at this Some examples In the present And in the past Y decíamos que Una de las excepciones Era el verb To be Porque solo existen Dos formas En pasado Was And where In the present We have three Different forms Of the verb To be Am Is And of Ok Vean como un verbo Se convierte A pasado Forma base Play In the simple past Form We are just going to add Ed Pero todos estos ejemplos Son De esta categoría Los Regular verbs ¿Por qué se llaman Entonces Regular verbs? Tengo una explicación Clase ¿Qué es eso Del regular verb? What is a regular verb? ¿Cómo lo Identifico? ¿Qué es un regular verb? En pasado Clase Lo que se les ocurra O lo que sepan Quiero ver Cómo distinguimos Estos verbos Regular verbs ¿Qué es eso? Son los verbos Que no les cambia La raíz Ajá Perfecto Y que les agregamos El que al final Chao Solo el Ed 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 Great job Entonces Sí, es bueno Que sepamos distinguir O saber explicar Que es regular Porque se llama irregular Porque estas categorías Siempre se usan As you said The regular verb Are the ones Who are going to remain Ok Aquí dice Normally Todos les decimos Que no va a cambiar Su forma base The base Form Forma base O sea No va a cambiar Su forma base En that We are just going to add E D To the end Of the verb If the regular verb Already Ends in E We just add A D To the end And that's it No es necesario Reescribirla ¿Verdad? For example Play Played Rain Rained Cook Cooked Watch Watch Watched Need Needed Wanted 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 Lo que necesitamos Entender es la pronunciación Más que todo la escritura Es muy fácil Most of the verbs Are going to be considered Regular verbs Irregular verbs It's a very small group of verbs Muy poquitos Son verbos irregulares La mayoría son Regular verbs Hagamos el ejercicio entonces Aquí tengo tres verbos Live Smile And dance Pasemos Pasemos A El pasado simple How would you say Live In the simple past form What do we need to do Live ¿Qué le agregamos? Only D Only D Why Why we are just going to Add just D Why is it Because ends In Because ends In I Ahí está la explicación So Live Lived Smile D Smiled Dance 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 De pronunciación Ninguno de los tres Tiene la misma pronunciación Los tres suenan diferente How do we know About pronunciation Here we go Vean esta lista de verbos Tengo entonces Los verbos regulares Divididos En cuatro categorías Claro No son solo estos Los verbos ¿Verdad? Hay una lista grande De verbos Pero esos son ejemplos First one Most of the verbs Are going to Be written Under this category Casi todo Van esta Base form Plus Ed Or we just add Ed Agregamos Ed La mayoría de los verbos Hay ciertas excepciones For all of the verbs That end In Y We are just going to Remove ¿Se acuerdan de qué otra forma decimos Remove En inglés? Ocupamos Creo que la semana pasada Esa palabra Drop Bien Perfecto Gracias Drop We remove Or drop Why ¿Y qué hacemos? Aquí está otro verbo We add I Y D Reemplazamos Removemos Quitamos We drop Or remove Y agregamos ahora I Y Cry Cry Excellent Next one Tenemos acá otra categoría Que es Verbs That end In E Como veíamos anteriormente We are just going to add D It's not necessary For us To Add E D Because We already have This vowel The last category For the verbs That end With vowel And consonant We are just going to add The last consonant Or to double the consonant And add It Ya no vamos a tomar el tiempo De Hacer la revisión De verbos But I need to check The attendance list Before I forget Remember to say Here Or present Today is Monday Very soon Aquí vamos clase Adrián Erasmo Salvador Flores Present Ana Ruth Lizamo Pacheco Andrea Cecilia Morales De García Present Excellent Andrea Brenda Guadalupe Ramírez Platero Brenda Isabel Martínez Ceballos Present Alright Carlos Ricardo Villanueva Aragón Present Ricardo Carlos Roberto Quintanilla Cabrera Present Alright Carlos Roberto Cecia Beatriz María Zalpado Present Cecia Darling Stephanie Mansur Martínez Present Darling Patricia Mercado Chacón I am here Alright Darlene Mercado Dennis Giovanni Montano Esquivel Present Teacher Alright Edith Vanessa Quintanilla Loza Present Edith Fátima Margarita Escobar Moreno Present Fátima Flavio Emanuel Alfaro Arevalo Flavio Ahí está en el chat Gracias Flavio Gabriela Maribel Serrano Romero Henry Javier Rivas Palacios Jacqueline Beatriz Tejada Ayala Present Ditcho Ok Jacqueline Marvin Alexander López Molina Present Ok Marvin Miguel Antonio Gómez Surto Present Miguel Antonio No sé Si escribió En el chat Ok Nancy Se me Olvida Nancy Su nombre Hazel Sabes que la confundo Con Hazel Hazel Perdón Nancy Rivera Rosario Present Sí Ok Gracias Nancy Ah Nancy Soledad Garay Mendoza Present Ok Nancy Gabriela Maribel Serrano Romero Richard Joel Rodríguez Romero Present Ok Richard Ronnie Alexander Pérez Pérez Present Teacher Ok Ronnie Roxana Francisca Durande Martínez Verónica Cecilia Cepeda Cruz Present Present Tuve dos presentes Roxana Verónica Y Verónica Gracias Jessica Esmeralda Hernández Escobar Present Teacher Ahí está Muy bien Ahorita Corregimos Gracias Ok Las reglas Decíamos Reglas De Spelling Acuérdense Cuatro Categorías Ok Here we go En esta última Categoría Igual Tengamos El cuidado Si es cierto Que Aquellas O aquellos Verbos Que terminan Con Bowel En consonant Pero necesitan Ser pronunciados En una sílaba Skip Stop Pin Clap Up En zip Si ya Son dos Sílabas Y aunque Cumplan Esta regla De vocal Y consonante No aplica Necesitan Solo ser Pronunciados O escritos En una sola Siga Ok That's it Porque Por ejemplo Puedo tener Revisemos Alguno Que cumpla Con esa regla Vocal Y consonante De esta De esta Columna Veamos Por ejemplo Esta Vocal Y consonante Open Pero como son Dos sílabas Open No Entra en esa Categoría Solo si son Pronunciados En una Questions About this Class Four Different Spelling Rules Questions Or comments Do you want me To repeat The same Information Again Or is Clear Claro To clear Or not Ok I really hope so Ya vamos a hacer Este ejercicio Va a ser el último De clase But before Let's move on To the Pronunciations Look at this Vamos a ver Esta How are we going In this case To pronounce Correctly If you see This is just Going to be The introduction Vamos a dar La introducción A esto We have Three categories In which You are going To be Positioning Or enlisting The different verbs That we have For example The pronunciation Of the first Group Is Ir Literal Como lo tienen Ahí Ir Let's repeat Ir 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 En esta Es la pronunciación De la Consonante ¿Cómo suena Entonces la T En inglés? Sí Sin ninguna Vocal Acompañándola Tiene sonido Propio Claro que Sí Es un golpe De igual forma Tenemos el sonido De esta consonante Esta es la distinción Que necesitamos hacer Esta no es tan compleja La primera Porque lleva una vocal Que la acompaña Ir That's quite easy Motivo entonces Que todos los verbos De esta Y esta categoría Les prestemos Un poco De cuidado A la pronunciación ¿Sí? Para que se pronuncie Correctamente But teacher How do I know Estas Categorías O los verbos Se clasifican De acuerdo De acuerdo La última Consonante En la forma Base Miren el verb Want ¿Qué termina? ¿Con qué consonante? Consonante T Neat Need En su forma base The last vowel No, not vowel The last consonant Is The Entonces Todos aquellos verbos Que terminan en T Or D De ahí va a depender Su pronunciación final Porque estas tres reglas Es la pronunciación De El I The ¿Ok? Eso es lo que aprendemos A pronunciar El I D Want Want T Need 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 D Ya vieron como cambia Entonces Esto se convierte If Want Wanted Need 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 No vamos a decir Wanted 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 ¿No? Ya vieron por qué Entonces se ubica En esa categoría Because of the Last Consonant In the Based Form Vemos aquí una explicación También Todos estos Ejemplos O sonidos De esas dos Consonantes Caen en la categoría De Voiced Sound What is a Voiced Sound? Whenever we use The vocal Chords ¿Qué será esto clase? Vocal Chords Whenever we use The vocal Chords Las cuerdas Las cuerdas Vocales And they produce A vibration Or Huming Sound In the throat Todos estos Verbos en esta categoría Producen una vibración Segunda categoría Not really They are Voiceless Voiceless No producen una vibración A la hora de pronunciarlos En the third category Yes They are voiced Estas Y estas categorías Producen Una vibración En mi garganta Revisemos Que entonces La segunda Category Todos aquellos Verbos Que en su Bass Form Finalicen Con estas Consonantes Van en la Segunda Categoría Help Look Watch Watch Laugh Breathe Kiss Dance And Fist Entonces Su sonido Final Será Como este En presente Sería Help Help En pasado Help 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 Excellent Help En presente Y en pasado Look T Bien Wash Presente En past Wash Shhh T Ya vieron que aquí no decimos Ed Para nada Esto Cuando lo pronuncio Ni siquiera tengo que leerlo Sino Recordar el sonido Ese es el detalle Nunca leamos literal Porque nunca va a sonar Ed Ya vieron en ninguna de las tres categorías Dice Ed Never Tenemos entonces Ed Si O tenemos Di Pero nunca Ed Si Va quedando clara No se la explicación Vamos Slowly Slowly Porque Me interesa que aprendamos a pronunciar A escribir Que le agreguemos idea al final Es un poco más fácil And that's it Watch T Laugh T Breathe T Kiss T Dance T Fix T Ok For all of the verbs That are in the base form At the end of the verb We have One of these consonants The pronunciation of the ed Is going to become D Cold D Clean D Offered Damaged D Loved Used Followed Enjoyed Amazed No sé si pueden notar el sonido final D D D D T T T And if If Ok Questions about this ¿Cómo va este tema? ¿Cómo lo van sintiendo? Is it difficult? Ok Dije algo difícil Yeah, right Pero Por eso es que No necesito que Memoricen Al final Se va Aprendiendo En mi caso No sé cómo Pero Ya puedo distinguir Los sonidos Con solo leer el verbo No es que recuerde Las reglas O en qué grupo Va cada uno No, really Se va agarrando Creo que Cierta experiencia Por eso Les compartí El PDF ¿Cuántos lo vieron? Que descargamos Bueno Que les envié el jueves Did you Yes Ok Vamos a irnos A ese PDF Úsenlo No es malo leer No es malo Que tengan Un apoyo Visual Not really Es mejor Incluso Aquí están Divididos En categorías Por ejemplo Tenemos La práctica Del primer sonido What's the first one? Eid Y de aquí Si se fijan No veo ninguna regla Si termina en T O en D Aunque aquí es mucho más fácil Porque solo hay dos consonantes ¿Se acuerdan? T Y D T Y de Todos los verbos Que terminan en T Y de Entran acá En esta categoría Y de Entonces decíamos ¿Cómo clase? Presente Acept Pasado Acept Accept 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 Count 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 Muy bien Date 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 Yes End Entend 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 Expect Ah, yo se lo dije el pasado Expect 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 Intend 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 Need Needed 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 Ya vieron que no es needed Es needed Needed Plant 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 Planted Yes Point Pointed Pointed Rent Pointed Pointed Yes Repeat 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 A ti Acuérdese con la T Repeat Aunque aquí puede suena Repeated O repeat Suena muy raro Repeat 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 Resist 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 Thought Start 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 Visit 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 Or visited Or visited Puedes unir también Wait Waiting Waiting Wait It Want What is Wanted Needed Porque si se pronuncia Or One Need Que ya son adaptaciones Es una pronunciación más rápida Puede escucharlo como One Need Sin la T Pero lo que quiero es que vayamos entendiendo las lógicas Todos aquellos que terminen en T En D Es fácil de recordarlo ¿Verdad? Y el sonido Aquí practiquémonos Y aquí está Obviamente En español Esta categoría Les decía Ahorita no No nos compliquemos Olvídense del Past Participle Es otro tipo de pasado Que lo vamos a ver hasta el siguiente módulo Si algunos lo manejan Perfecto Pero no es lo mismo La pronunciación Y la escritura Claro Puede ser la misma Porque todos son verbos regulares Pero el uso de estructura Es totalmente diferente Tomemoslo como ventaja Si me lo pueden El simple past Puedo ocupar una estructura extra Que es el past París Porque son totalmente Igual Vámonos con la categoría Número dos What do we have here? T Sí Ya vieron Y acá hacíamos lo mismo Si se fijan Tenemos el verbo en su forma base Ask Pero luego metemos el sonido De una T Ask ¿Cómo sería esto? Ask Es como que lo leen presente Y solo digo Al final Ask 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 Cook Hagan esto Cook Ask No lo recuerden Yo esto hago Miren Ask Y le agrego Perdón Una T al final ¿Cómo son? Ask Vean el verbo Cook ¿Qué hago yo? Cook Y le agrego La T Cook Cook Porque eso es lo que necesito Recordar No el E de No Eso es para escribirlo Ahorita practicamos Pronunciación Escritura Es algo más Esa es pronunciación Cook Y luego digo Cook Cook La T Vamos Cook Cook Muy bien Que suene Ese sonido Bien pronunciado Al final Por ejemplo Dance Tengo el verbo Dance Y le agrego Una T Dance Y luego Dance Y luego la T Dance Dance Así háganlo Así memoricemos El verbo En su forma base Y le agregan El sonido Al final Dance Es pronunciación Acuérdense No es que lo creamos Así Next one Practicamos Dress We say Dress 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 Great Erase Erase Erased Erased Finish Finish Finished 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 Muy bien Help 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 Muy bien Jump Vamos Todos nos tengan miedo De practicar Enciéndonos los micrófonos Jump Jump Like Me gusta mucho este verbo Like Light 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 Liked Look 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 Y la T Miss Extrañar Miss Missed Missed Practice 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 Practiced Excellent Push 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 Pushed Push Push Shop Shut up Chapped 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 Smoke Smoked 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 Perio el verbo Smoke Y luego na té Smoked Smoke Stop 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 Este tiene cierta dificultad, ¿verdad? Porque el verbo talk se escribe así, pero se pronuncia así, miren. Talk. Tenemos el verbo use. No es tan fácil. Use. Walk. Asimilar a esta regla. Walk. 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 Wash. 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 Lo mismo con wish. Wished. Mínate. Wished. Wished. Work. 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 Así que ya ven la importancia de el sonido final, porque si no lo están pronunciando en presente, no, para hacerlo en pasado, en escritura es muy fácil de visualizarlo, pero en pronunciación, esto es lo que debe sonar el sonido final. Vamos a hacer la última categoría. We have the d, d, d sound. Una d, d. Answer. Answer. Y decimos d, d. Ah, con la d. Ajá, con la d. Answered. Arrive. Arrived. Belong. ¿A la clase? Belong. 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 Claro que suena bien. Change. 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 Clean. 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 Hoy lo veo demasiado concentrado. Bien clase. Climb. 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 Closed. 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 Considered. Considered. Ajá, considered. ¿Qué para hay un ed? No, solo la d. Considered. 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 Retarage. There. 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 How did you there? How did you there? ¿Cómo te atreves? Delivered 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 Enjoyed 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 Feel Feel Followed 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 Okay Followed Horrid 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 No lleva E Horrid 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 Learn Horrid Yes Learn 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 Listen 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 Live 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 Acuérdate que este es live, no es live 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 ¿Qué es la diferencia entre live and live? ¿Sí? Sí Dice Se escriben igual, pero se pronuncia diferente No quieren esperar el fin de año Live and live Live and live ¿Cuándo ocupo live y cuándo live? Un live de YouTube, dicen ustedes, no decimos un live de YouTube, es un live O en vivo de cualquier red social Uno es un nombre y otro es un verbo, nombre y verbo, el verbo vivir, live, el nombre es life, vida, vivir, ok? Love Vamos, continuamos con love 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 Miren, aquí está como verbo, es un verbo, no como un sustantivo, ¿verdad? Name Nombrar Name 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 Open 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 Este puede usuar como or Order Order Incluso con la D Order O de la D O de la D, saben Order 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 Plan 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 Play 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 Igual, play puede usarse como un nombre o como un verbo, juego, jugar, rain. Igual, lluvia, 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 lluvia. Cute T�도 Dados Livi Dados Vienen osse Program O sea,ầy, lluvia, 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 lluvia. ya vieron cuántas hemos practicado ahora hay bastantes y no se preocupe si se me olvida la pronunciación de algo ¿qué ocupan ustedes para recordarse? ¿qué hago para si no tengo a la teacher o alguien que me pronuncie en el momento ¿cómo se ayuda en clase? ¿alguna técnica que hayan usado anteriormente? en la plataforma ok o el material que nos envían ¿ya han usado el traductor para eso? para pronunciar ¿sí? ¿no? ¿cómo pronunciar? ocupamos esta herramienta para esto sirve el traductor muchas veces redactamos en el buscador el ¿cómo pronunciar? aquí estamos aquí estamos ¿cómo pronunciar? por ejemplo se me olvida el verbo play en pasado entonces decimos ¿cómo pronunciar? ¿cómo pronunciar? ¿cómo pronunciar? como bien literal como al español play yo lo leería como un play ¿puedo escucharlo? play no sé si se escuchó sí ahora sí play 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 más despacio y decimos play 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 ¿quieren practicar? ustedes activan la opción de practicar play play digamos que nos equivocamos nos corrigen miren ¿por qué? porque yo lo pronuncié en presente ¿y qué le dice? you may have missed te faltó el sonido final yo lo pronuncié en presente play la importancia de incluso exagerar el sonido final para que capte que es un pasado entonces ocupen esa herramienta que puede ser de cualquier dispositivo y así ustedes se aseguran de que están pronunciando correctamente y con cualquier palabra que se les olvide o que estemos dudando por ejemplo hay palabras difíciles que se me olvida o que puedo confundir digamos aguacate ¿cómo dicen aguacate en inglés clase? es avocado cuando esté dudando hago eso entonces miren avocado 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 dough incluso avocado 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 exacto entonces no andemos dudando pidamos ayuda y herramientas tan útiles ¿verdad? y aquí no es una plataforma en sí sino que es la palabra que necesito en el momento avocado y de ahí ya no es dudo si es que es avocado porque tendemos a asociar al español y tratamos de pronunciar como en español lo leeríamos pero en inglés varía mucho así que les motiva a ocupar esa herramienta muy útil yo la uso bastante incluso I really use it thank you yes you're welcome class ok so let's move on to the last part take a look at this nos quedamos en esta the last exercise what are we going to do we are going to practice not pronunciation we are going to practice spelling coherence tenemos dos categorías pronunciación that is pronunciation y escritura le llamamos spelling no es de letreo en sí sino que escritura y pronunciación categoría clases escribamos entonces estos verbos puede ser en su cuaderno ahorita para que vayamos asociando verdad el verbo en pasado con la escritura luego mañana practicamos pronunciación ok escribamos entonces en su cuaderno sería esto si no nos alcanza el tiempo lo vamos a dejar de tarea tal vez pero creo que se alcanza verdad vamos a pausar y vamos a poner nuestro cronómetro cuatro minutitos en pantalla para que puedan escribirlos en su cuaderno ahorita vamos con spelling practice claro si en toda esta práctica surge alguna pregunta comentario hagámoslo es la importancia de las sesiones ven de que vengamos y reforcemos lo que hemos aprendido que preguntemos here we go please let me see ok ahorita aquí está this is the exercise ok empecemos a escribir not speaking this is a written written practice go class empieza el tiempo ahorita pueden ir practicando la pronunciación de look look hi hi ch chaps chaps Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. All right. Gracias. 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 ¿Estás terminado? ¡Gracias! ¡You can do it! Remember to practice, ok, this is the chance for you to practice, practiquemos. En esa lista que les compartí, revisaba y creo que sí están, si no todos los verbos de inglés, porque no es una cantidad exagerada de verbos, pero sí, la mayoría ya está. Muy completa esa lista. Very, very complete list. So, I motivate you to print, impriman ese recurso, ténganlo incluso en su teléfono si es posible, pero vayan revisándolo, porque los verbos en pasado es algo progresivo, no es que una sola clase o una sesión. Vamos a aprender a pronunciar o a distinguir las reglas. Not really. Vamos poco a poco, ok, clase. Esa es la motivación, ok. Ten seconds to finish. Seven. Four. Three. Two. And one. Probably you didn't finish or probably you did. But we are just going to be checking these exercised tomorrow. Vamos a revisar tanto la escritura, el spelling y la pronunciación en la clase de mañana. ¿Sí? Les motivo que mañana igual. Si nos ponemos a participar, estemos listos. ¿Sí? No importa que nos equivoquemos, para eso sea la sesión, para hacer correcciones si es necesario. Se ocupa una herramienta incluso de pronunciación para que vayamos agarrando más seguridad. Thank you, class. Hoy hemos sido muy puntuales porque iniciamos incluso exacto a la hora. Thank you for coming tonight. We are going to continue tomorrow, ok. Have a great night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Gracias. Bye-bye, take care. 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 Gracias.